El futbolista vallenato Jesús David Marimón Baer hace parte del listado de los 50 mejores talentos jóvenes del fútbol internacional. Un informe especial que realizaron los diarios The Guardian de Inglaterra y La Nación de Argentina, que han buscado por el mundo a los mejores jugadores nacidos en el año 1998. Jesús David Marimón es denominado el Yaya Touré colombiano, haciendo referencia al centrocampista marfileño del Manchester City. Es como una satisfacción de todo lo que se ha hecho, la alegría, me emociona porque en todo el mundo está entre los 50 mejores, pues está muy bien. El joven, nacido el 9 de septiembre del 98 en Marialabaja Bolívar, pero que se formó en las filas del equipo vallenato Real San Martín, juega en la actualidad en el Once Caldas de Manizales y ha integrado selecciones Cesar y la Sub-15 y Sub-17 de nuestro país, bajo la orientación del profesor Jorge Chamo Serna. El informe también asegura que el volante vallenato Jesús David Marimón es seguido desde hace un par de años por el Manchester City de Inglaterra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!